Rafael Espinal, director del Distrito Municipal de Jaya, ofreció las declaraciones ante los medios. Asegura que en los próximos días será presentado el nuevo vocal que formará parte de la Junta Distrital de esa demarcación. Eso tras la renuncia de Raúl Echeverría, del Partido Revolucionario Moderno. Ustedes tienen conocimiento ya que hace aproximadamente un mes y algo que el señor Raúl Echeverría presentó una renuncia y que formalmente reconoció la renuncia y por tanto el día de ayer el partido tiró a una votación a la directiva del partido para elegir el nuevo candidato a reidor. Por lo tanto debemos presentarlo frente a la sala para que la sala la envíe a la sala capitular de San Francisco de Amacorí para que reconoca al señor Freddy Farrera como el nuevo regidor de la Junta. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.